¿Por qué Atomy? Atomy es una compañía catalogada hoy mismo como la evolución del Network Marketing, fundada en el 2009 hasta el presente en Corea del Sur y varios países ya. Si estás residiendo en uno de estos países donde ya estamos activos y también puedes estar en los países que estamos en preapertura, en registración, pues ya estás calificado para ser parte de este gran proyecto. Atomy tiene membresía gratis de por vida. No se va a cobrar inscripción y no hay paquete de inicio rápido, por lo que no tienes que preocuparte por alguna inversión hoy mismo para comenzar tu propio negocio desde casa. No hay consumos mensuales obligatorios. Todo lo que tú vas a consumir va a ser de manera voluntaria cuando tú puedas, cuando tú quieras y cuando tú lo necesites. Los ingresos residuales van a ser de esta manera por las compras voluntarias de tu red. No necesitas referidos activos para cobrar. Vas a generar ingresos de todo lo que consuman en tu red. No hay cobros anuales. Tú puedes comprar, elegir el producto que sea de tu conveniencia, de tu necesidad y con estos reactivas tu negocio para el año siguiente. No hay límites en niveles de profundidad. Quiere decir que el crecimiento es ilimitado. Al infinito. No te cobran por tu página. Vas a tener un grupo de páginas donde vas a poder desarrollar con plena calidad tu negocio Atomy y no vas a tener que pagar un centavo por el mantenimiento de estas páginas. No hay autoenvíos. Atomy no recoge la información de pago para hacer un envío de algún producto que tú no hayas seleccionado. Seminario de capacitación gratis. Atomy organiza, forma, desarrolla todos los eventos de la compañía a nivel mundial. ¿Para qué? Para que tú tengas posibilidad de crecer en tu negocio Atomy, de que tengas éxito. Atomy se encarga de esto. Vamos a recibir pagos semanales y mensuales donde podemos lograr cheque desde 70 dólares hasta 50 mil dólares mensuales de ingresos residual y todo iniciando con cero dólar de inversión. Tienes la posibilidad de heredar tu negocio hasta tres generaciones. Una vez que tú hayas alcanzado el top en Atomy, podrás heredar esta gran oportunidad, este gran negocio a tus hijos, nietos y bisnietos. O sea, tres generaciones. ¿Te interesa? Atomy es una ola que viene, viene con éxito. Es el momento de que tomes acción. Pídele más información o ponte en contacto con la persona que te invitó a ver este video y ocupa tu lugar. No pierda esta gran oportunidad.